en temas deportivos y yo le digo no, eso es de Tribuna, que es la productora y conductora. Muy atenta Laura ahora que está por hacer su coreografía el equipo de gimnasia de Estados Unidos. Exacto, con Simone Biles. Pero antes tenemos que hablar de Argentina y para eso también lo tenemos y lo sumamos a Santiago Fernández Villa. Santi, ¿cómo estás? Hola S, hola Johnny, ¿todo bien? Bueno, ayer estuvimos en el partido con defensa, estuvimos ahí en la cancha, en la cabina número 20, pero ahora tenemos que hablar de Argentina primero, ¿no? Vamos a meternos en el partido recién, recién terminamos de ver a la selección argentina de Mascherano, sub-23 y finalmente 2 a 0, Johnny, ante Ucrania. Sí, era importante ganar, ¿no? Era una obligación casi ganar para el equipo de Javier Mascherano. Termina ganando 2 a 0, a un solo tanto de clasificar primero, terminó siendo importante ese primer partido, ese debut amargo contra Marruecos, todo lo que sucedió después de ese partido y esa caída que termina justamente determinando que Argentina tendrá que jugar justamente con Francia el día viernes contra el local. Esto está por verse porque Francia está por jugar. Van 18 minutos con Nueva Zelanda, pero tiene que pasar una catástrofe para que pase el segundo. Pero bueno, mejoró también, hay que decir, la Argentina, creo que fue de menor a mayor en este torneo, Santi Bosco, como lo viste también, porque uno miraba el partido con Marruecos y la verdad que no fue muy buena la actuación de la Argentina, sobre todo. Sí, mirá, yo lo que creo de mi parte es que se vio mucho la falencia que tuvo el equipo, sobre todo en el mediocampo, porque en el primer partido pasamos de tener a Santi Gese un poco más solo, sin tener otros 5 más de juego, y después pasó a tener la presencia de Iki Fernández, yo creo que ese fue el punto, bueno, ayer lo decía Johnny también cuando estábamos hablando, que ese para mí fue el punto que tuvo la selección para subir, para ascender en el juego. Claro, sí, sí, para mejorar un poquito más que nada en el ataque, porque todo comienza ahí en el medio, y me parece que ese fue el gran problema de Argentina-Marruecos. Sí, hoy hubo algunos cambios que introdujo Mascherano, el ingreso de Gondú, por Beltrán, generó muchas situaciones de peligro a la Argentina en el primer tiempo, no tuvo la eficacia para poder concretar y poder irse con una ventaja en esos primeros 45 minutos en el complemento. Pero antes de arrancar, lo decía Otamendi, al aire justo lo tomaron, hacete cargo Tiago Almada y termina haciéndose cargo Tiago Almada, y a los pocos minutos termina decretando un gol afuera del área, y allanando un poco el camino de este partido para la selección argentina, después ingresó alguien muy aclamado, también por los argentinos, y por el hincha de River, como lo es Echeverry, y termina haciendo el 2 a 0, y se ve una evolución, ¿no? De menor a mayor el equipo argentino, importante, como decía Santi, el ingreso de X Fernández en la mitad del campo de juego, también importante que los suplentes siempre terminan dando algo, hoy termina rematando Zenón desde afuera del área, el rebote del arquero que estaba jugando contra Argentina, ucraniano, y termina haciendo el gol Echeverry, otro suplente, así que importante también el recambio que tiene Argentina. Exacto, para mí ahora, bueno, queda restar, como bien decía Johnny, Francia está jugando en estos momentos contra Nueva Zelanda, una catástrofe tiene que suceder para que Francia no sea segundo de su grupo, por lo tanto, el rival para mí será el anfitrión, y se espera ser más visitantes que nunca, creo, ¿no? Sí, bueno, eso se ve también en los demás juegos, ¿no? En las demás disciplinas que hay muchos franceses por todos lados, obviamente, más que los argentinos, y eso es una novedad, porque vos decís, vaya donde vayas, hay millones y millones de argentinos. En esta ocasión es dificilísimo, pero bueno, en fútbol más que nada, con todo lo que significa el Mundial y demás, me parece que ahí vamos a notar, obviamente, la localía, ¿no?, de los franceses que van a llenar seguramente el estadio de Francia el próximo viernes, viernes, cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde, último horario, o sea, horario estelar, porque es 21 horas para ellos. Sí, 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 cinco horas más que la Argentina, en Francia, pero también hubo muchas novedades en relación a los Juegos Olímpicos esta mañana, importante la clasificación del maligno Torres en BMX. Sí, 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 histórico también para la Argentina, ¿no?, que poder tener un finalista. Sí, sobre todo eso, estaba viendo hoy a la mañana, cuando él hablaba, que le hacían las entrevistas y nada, y que contaban que era histórico, ¿no?, para un deportista argentino llegar a una final olímpica, porque últimamente no se le vienen dando tanto, digamos, a los argentinos en las demás disciplinas, salvo alguna que otra aparición, pero esto de BMX, más que son unos de los deportes, digamos, como nuevos, digamos... Los últimos que introdujo el Comité Olímpico Internacional, respecto a los deportes urbanos, ¿no?, vemos el freestyle, estuvimos también con skateboard, que llegó a la final también, tenemos un diploma olímpico, la uno nos comentaba que también está, ¿qué otro deporte? Breakdance, ahí está también breakdance, digo, son deportes que fueron incorporando a partir de Tokio, ¿no?, el Comité Olímpico viene evaluando distintos deportes, distintas disciplinas. Como los e-sports. También, y de esa manera también los va sumando. Creo que para el próximo Juego Olímpico vamos a tener mucho más de los e-sports también, así que quizás ahí para aquellos que juegan y lo hacen muy bien aquí en la Argentina, tendrán alguna chance de poder clasificarse. Veremos también cómo se desarrolla la clasificación de eso. A lo largo de esta hora y media que nos queda, tenemos que hablar de defensa y justicia, del partido, del olvidable partido que tuvo ayer en el Tito Tomaguelo, pero va a estar estilo defensa con nosotros, y tendremos entrevistas. Así es, vamos a estar hablando con, bueno, hablamos ayer con un hincha, a pesar del frío, ¿no?, el frío que vivimos ayer en el Tito Tomaguelo, nos contó algo de lo que sienten también los hinchas, ¿no?, digo, de esto de defensa, de que quieren alguna que otra incorporación, pero que sea también una incorporación que valga la pena, ¿no? Sí, que sea reutiliante. Exacto, porque eso es lo que necesita, me parece, este equipo, hace 13 fechas que no gana, y está en un momento complicado, ¿no? Sí, y un partido ayer que, la verdad, generó muchas situaciones de peligro en el primer tiempo, defensa no las pudo aprovechar, y después apareció Mateo Pellegrino para Platense, haciendo dos goles, después Guido Mainero con la ley del ex para hacer el tercer gol, terminó descontando a Biel Osorio, pero ya cerca del cierre del partido, no sirvió para mucho al tanto del ex Vélez, y olvidable lo de defensa y justicia, al momento, uno de los momentos más difíciles que tengo conciencia que está pasando defensa y justicia desde el ascenso a primera división. Sí, 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 pero vamos a estar hablando y también escuchando al técnico, ¿no?, que habló en conferencia de prensa, los futbolistas directamente no hablaron, hay que decir, ayer decidieron no hablar, es entendible también el momento y la situación, y que me parece que la reflexión todavía no se haga pública, sobre todo por lo que puedan llegar a decir, creo que me parece muy saludable, a veces cuando no quieren hablar con la prensa y no lo hacen, como en el día de ayer. Pero después también tenemos una entrevista, Johnny, con Juan Carlos Moles, el goleador, una leyenda de defensa, porque el pasado 22 de julio se presentó el libro El Matador, del periodista Leo Abram, y vamos a estar hablando entonces con Juan Carlos Moles cómo trató él también su biografía, cómo contar su historia, los años con defensa, el máximo goleador de la institución y demás. Así que a las 3 de la tarde nos va a estar visitando. Así es, y bueno, le vamos a preguntar también cómo está viviendo este presente de defensa y justicia. Así que hecha la presentación de esta manera, ese Santi, vamos a la primera tanda musical aquí en Tribuna Varelense y ya venimos con el desarrollo de todo lo prometido.